Hola, en el vídeo de hoy que os traigo os voy a hacer una review para conocer estos dos productos el Fit Me de Maybelline, que es este, mi tono es el 115 y lo vamos a comparar con el City Radiant que es nuevo, que es de Bourjois, que es este producto y me lo voy a poner cada uno en un lado del rostro para ver cómo queda yo ya me lo he probado, quedan bastante parecidos, me gusta más como queda este queda más lisito, más suave, pero bueno, ahora ya lo vais a ver cuando haga ahora la review entonces espero que os guste, si os interesa saber cómo quedan las dos bases, pues nos vemos en el vídeo bueno, pues como dije en la intro, vamos a probar las dos bases últimas que me compré que son estas dos, bueno, ya se me ha acabado el suelo ya os dije cuáles eran, la City Radiant de Bourjois Anti-Grace Mine, Fondetain Protector, porque tiene un factor de protección de 30, que es esta yo ya la he probado, pero quería hacerlo para que veáis cómo queda y la Fit Me 115 para piernas mala grasa, que es esta y mi número, pues bueno, mi número es el 115 y de esta de Bourjois, la mía es el 03 es la que a mí me, el color que a mí me queda bien es más clarita que esta, andan ahí más o menos bueno, ahora lo vais a ver, pero deciros que esta es más esta es como un poco más cubriente aunque esta es muy espesa entonces, esta yo la probé con esta brocha esta, perdón, sí, esta de Bourjois la probé con esta brocha de Kiko que es muy espesa, que es para aplicar base de maquillaje entonces, como la base también es muy espesa queda demasiado densa, demasiado cubriente para quien tenga muchas manchas, o muchas rojeces o quiera cubrir mucho, le viene fenomenal pero cuando yo la probé, al siguiente día la utilicé con una mofeta, con esta del Mercadona que a mí la verdad me va muy bien y queda mucho más bonita con esta, con la que voy a probar en esta parte, en la parte derecha del rostro y la Fit Me, pues la voy a poner en la izquierda y sí que la voy a poner con esta porque no queda tan tan cubriente ¿vale? ahora vamos a ver el resultado particularmente me gusta más como queda esta de Bourjois cuando veáis vosotros el resultado ya me podéis decir queda muy bonita también la Fit Me y cubre muy bien y todo pero me gusta, es más natural para mi gusto esta de Bourjois y aparte, pues bueno, muy importante que tiene protección 30, cosa que esta pues no tiene bueno, voy a quitar las gafas porque si no voy a aplicar aquí hay que utilizar de esta de Bourjois y deciros que hay que utilizar muy poca cantidad es que hunde muchísimo esta base perdonad si miro un poco hacia la izquierda pero es que claro el espejo lo tengo a la izquierda el que tengo de momento lo tengo a la derecha y entonces pues iré mirando a un sitio u otro para ver si me va cómo me va quedando yo ya tengo la piel del rostro limpia no llevo nada solo mi crema que me puse y nada más ya la puedo aplicar directamente claro que es que la he cogido un poquitín nada más y es que cubre muchísimo voy a ponerla en la mitad también deciros que es que yo veréis yo esta piel está limpia no tiene nada y bueno pues no tengo grandes rojeces ni grandes manchas para tapar entonces bueno la que tenga que tapar más pues se pone sus correcciones y se pone la misma base con un poco más o sea con otro tipo de brocha que no sea una mofeta que sea la mejor brocha que os enseñé antes o con una con la beauty blender por ejemplo y os queda mucho más cubriente a mí así para diario por ejemplo poniéndome después el corrector aquí de la ojera pues creo que así queda bastante cubriente para mí y el resultado para mí es bueno no haría falta utilizar la otra fijaros ha sido de una sola vez que la he manchado que la he posicionado y ya me queda bastante bien queremos un poquito más de cobertura no la volvemos a poner yo lo voy a hacer ya para no tirar este este poquito que me quedaba aquí de maquillaje de base y pero queda un color muy natural muy bonito queda muy bien ¿veis la diferencia? queda muy natural muy bonita me gusta a mí mucho es verdad que dice que se llama Radian y es como muy iluminadora esta base está muy bien y ahora en el otro lado pues vamos a poner en el otro aquí en el otro ladito voy a poner la Fit Me de Maybelline también me gusta esta base pero para mi gusto no queda tan natural ahora lo vais a ver tiene un tono más un poco más fey también cubre muy muy bien pero hay que utilizar más producto bueno también es por el tipo de aplicador esta brocha necesita mucho producto absorbe mucho producto se queda entupida porque hay que poner bastante más producto para que para que se quede bien ¿veis? con la otra nada más que he puesto una posición ahora con esta tengo que poner bastante más si no no me llega todo el rostro en la terminación casi como que son muy parecidas pero a la hora de tenerla puesta mucho más ligera para mi gusto y con el transcurso de las horas porque yo ya las he probado las dos con el transcurso de las horas queda más natural la de Bourjois que esta aunque esta deciros también que también me gusta no sé cómo estará quedando muy bien del todo la verdad porque yo sin gafas ya os he dicho en varios vídeos que veo regular pero ahora me pondré las gafas para yo vamos a ver bueno esto ya casi está porque es nada más que para mostraros un poco es muy parecido el resultado pues lo que os iba diciendo es muy parecido el resultado como veis pero me voy a poner las gafas un momento para yo ver a ver si lo aplique bien pero a mí me gusta más esta es que no está bien extendida tampoco esta esto de tener que bueno supongo que os pasará a muchas igual que a mí el tener que maquillarse cuando no se ve bien y tener que ir poniéndose una las gafas quitándose las gafas para ir corrigiendo es un verdadero horror yo voy a probar es que a mí no me sientan bien las lentillas tengo el ojo muy seco y entonces pues la verdad es que no me vienen bien pero es que voy a comprarme una aunque sea exclusivamente para poder maquillarme para no tener que estar todo el rato quítate gafas ponte gafas hazte la eyeliner ponte las gafas porque es horroroso no grabo tantos vídeos de maquillaje que yo soy maquilladora para vosotros porque de verdad que es que para mí es un suplicio no sé son muy parecidas no sé lo que me diréis vosotros dejádmelo por favor en la cajita de información o sea perdón en los comentarios pero yo las veo muy parecidas pero a lo largo del transcurso del día a mí me gusta más cómo queda esta queda más natural tiene la protección 30 por supuesto y no se cuartea esta tampoco se cuartea que queda bonita pero me gusta bastante más la la radiant de nueva que ha sacado bourgeois así que bueno esto era lo que quería enseñaros y espero que os haya servido de algo si la habéis probado tenéis algún consejo que darme pues por favor dejármelo en comentarios en la cajita de información vais a encontrar mis vídeos sociales donde podéis encontrarme en Instagram en Facebook como siempre si os ha gustado pues por favor me dad un like y si queréis ver más contenidos que voy a subir vídeos de cocina y cosas también de otras cosas distintas pues por favor suscribiros ¿vale? que me necesito suscriptores que ya estoy llegando casi a lo fin bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y que paséis buena tarde